Vemos aquí Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Les deseamos buenísimos días. Shalom, Shalom, Selam, Tat, Enaist, Elin. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es martes, septiembre 19, 2017, son las 7.29 a.m., 7.30 de la mañana, y continuaremos con esta presentación que es interesante. No más, ven aquí. Entonces, después de buscar este video, que habíamos recordado en un tiempo pasado haber visto, lo encontramos y pues, no más escuchen. Primero vamos a tocar un video de 4 minutos, y entonces continuaremos. Vean aquí. Entonces, a ver. El doctor Raimundo Edman acababa de visitar a su Majestad Haile Selassie, emperador de Etiopía. Al regresar del viaje, dio un discurso ante un grupo de estudiantes en teología. En su disertación, explicó lo que era presentarse ante un monarca. Contó el doctor Edman que antes de entrar a ver al emperador Selassie, pidió que le dieran instrucciones sobre lo que se esperaba de él. Es decir, cómo presentarse ante su Majestad, cómo inclinarse y qué pasos dar antes de volver a inclinarse, cuál asiento tomar y cuándo sentarse. Resultó que, según el protocolo de Etiopía, no debía hablar a menos que le hicieran una pregunta, pues era el emperador quien dirigía toda palabra y decidía hasta cuándo prolongar la conversación. Todo esto lo explicó el doctor Edman, con el fin de compararlo con la relación que debemos tener con el Señor. Es Dios quien debe dirigir nuestra vida, quien debe decidir nuestros pasos y quien debe tomar la palabra, afirmó Edman. Porque Dios merece toda nuestra honra y todo nuestro respeto. Entrar a la presencia de Dios es mucho más importante que entrar a la presencia de un rey en este mundo. Ese fue el último discurso que dio el doctor Edman, pues murió de un ataque al corazón antes de terminarlo. Fue así como entró a la presencia del rey de reyes, en el acto mismo de explicarles a otros cómo debían hacerlo ese 22 de septiembre de 1967. Tenía razón el doctor Edman. Dios es el soberano rey del universo y como tal merece nuestra honra y nuestro respeto como ningún otro. Y no hay duda de que nos conviene entregarle a Dios el control de nuestra vida, de modo que nuestras decisiones estén de acuerdo con su voluntad y nuestras palabras sean fieles representaciones de lo que Él diría en nuestro lugar. Sin embargo, a Dios gracias que Él no nos trata necesariamente como el emperador de Etiopía trataba a sus súbditos. En tiempos pasados, el único que podía entrar en el lugar santísimo hasta la presencia misma de Dios, era el sumo sacerdote, y éste una sola vez al año. Pero todo cambió el día en que Cristo nos rescató eternamente, entrando una vez y para siempre en el lugar santísimo, al morir en la cruz para expiar nuestro pecado. Desde ese día, cualquiera de nosotros puede entrar a la presencia del rey del universo, a cualquier hora, sin previa invitación especial, y sin tener que esperar a que Dios le dirija la palabra, ni temer que Dios le ponga fin a la conversación antes que termine de decirle lo que quiere comunicarle. No importa si es hombre o mujer, rico o pobre, del llamado tercer mundo o del tal primero, o que sea del color que sea. Ahora, según el escritor bíblico a los hebreos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad. Aprovechemos al máximo el privilegio de entrar en su presencia, de modo que sea tan estrecha nuestra relación con Él en esta vida, que cuando llegue la hora de nuestra muerte, Él nos reciba y nos abrace, así como el rey más benevolente abraza al príncipe o a la princesa de su hogar y de su reino. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la asociación Hermano Pablo. Bueno, muy interesante. La verdad no vamos a entrar en comentarios respecto a la presentación esa, pero mucho de qué pensar. Entonces, resultó que hicimos una breve investigación para investigar quién o para averiguar quién era este Raymond Edeman y resulta ser una persona muy popular, en particular de esas cosas en relación a lo religioso y pues resulta de que ese fue, como dijo el señor este en el video, aunque muchas cosas las saca del contexto en las cuales se, bueno, como que distorsiona el contexto este señor en esa presentación en relación a las palabras que habló el señor Edeman y pues muy diferente. Pero gracias a Jar Rastafari pues vamos a nosotros leer exactamente lo que dijo en su último discurso, porque eso resultó ser verdad. El último discurso que entregó fue ese y hasta eso no lo pudo finalizar porque pues murió de un corazón, de un ataque al corazón antes de finalizar la presentación. Entonces, nomás vamos a compartir el audio para que nomás escuchen su voz. Bueno, nomás queremos que escucharan su voz y lo que hicimos nosotros era tomar, tomamos la libertad de traducir ese discurso que entrega el señor Víctor Raymond Edeman, su discurso final en la presencia del rey, septiembre 22, 1967. Entonces, traducimos pues esa presentación para que sepamos exactamente pues que es lo que se dijo, es decir, por parte de Raymond Edeman y pues ese señor en ese momento de reflexión como distorsionó pues las cosas, aunque pues de todos modos no deja de ser una cosa muy interesante, muy curiosa. Entonces dice, esta será la primera vez en más de 10 meses que yo he intentado hablar en público pero quisiera que consideren conmigo la invitación para visitar al rey. Esto no es una historia imaginaria, pero completamente verdadera. Estuve yo mismo allí, hace muchos años atrás yo fui invitado por su majestad Haile Selassie I de Etiopia para visitar su antiguo imperio para inspeccionar la escuela que empezaba a ser reorganizada después de la larga ocupación durante la guerra y reportarme a él en persona acompañado por el doctor E. José Joseph Evans uno de los fideicomisarios del colegio yo fui a Etiopía y llevé a cabo esa inspección entonces vino la palabra del palacio que a un dado día y hora habíamos de presentar nuestro reporte frente a su majestad pueden estar muy seguros que fuimos o estuvimos puntuales llegamos con suficiente tiempo habíamos sido informados por el departamento del estado de Etiopía justamente en cómo dirigirnos hacia él hacia y el qué hacer o sea fuimos informados por el departamento del estado de Etiopía justamente en cómo dirigirnos hacia y el qué hacer la cosa más cercana a un vestuario formal que yo tenía era un traje gris de Oxford y eso tuvo que bastar tuvo que ser suficiente cuando nuestros nombres fueron llamados fuimos nosotros fuimos nosotros a la sala de espera en el palacio en el cual el mismo emperador se se estaba se encontraba sentado hacia el final del largo cuarto de acuerdo a protocolo de la corte en lo que llegaba en lo que llegaba a la entrada yo me yo me me detuve y me incliné para preguntar silenciosamente silenciosamente permiso para para entrar su majestad si su majestad señaló con su cabeza para indicar su permiso yo procedí hacia el medio del cuarto era un cuarto bastante grande luego me detuve otra vez y me incliné para indicar para indicar dice para indicar puedo yo seguir adelante esto es de nuevo protocolo de la corte de la corte porque si el emperador encuentra encuentra algo desagradable a ese punto él puede dar indicación puede dar por indicación una negativa entonces uno tiene que retirarse él la señaló con su cabeza y luego fue más allá del protocolo acostumbrado de la corte porque usualmente él permaneciera se permaneciera sentado y asignalara y asignalara su aprobación pero en este caso él se levantó tomó unos cuantos pasos y extendió su mano y luego me asignaló hacia un asiento hacia un asiento a su mano derecha a su izquierda por cierto estaban dos perros gigantes echados allí semi dormidos al menos el doctor Evans vino siguiente y él fue sentado junto a los perros la entrevista fue llevada a cabo en Amárico y en inglés su majestad habla un perfecto inglés Oxford Oxford es un diccionario muy respetuado entonces un inglés perfecto incluso de acuerdo al diccionario continúa diciendo pero por protocolo él no habla en ningún idioma a sus a sus visitas excepto el Amárico oficial el primer ministro se sentó entre medio del doctor Evans y de mí y de mí mismo y él interpretó para nosotros en inglés y después de nuevo en Amárico para el emperador ustedes pueden estar muy seguros que nosotros no hablamos al menos que hayamos sido dirigidos la palabra y y cuando y cuando si lo hicimos era directamente al punto yo nunca olvidaré la reacción de su majestad en mi en mi afirmación acerca de nuestra filosofía educacional en Witten es un colegio donde él era pues el el mero mero él expresó su conocimiento sobre el colegio y su interés en él y hizo una pregunta sobre él y cuando le expliqué que nuestra educación estaba basada sobre la palabra del Dios viviente entonces escuchó la interpretación y sonrió y extendió sus dos manos y nos dijo a nosotros en Amárico yo deseo la educación de mi gente de mi pueblo igualmente sea basada absolutamente en la palabra de Dios desde entonces yo he escuchado su majestad hablar en este país y igualmente en el congreso en Berlín en octubre en el octubre pasado pero yo hablo pero yo hablo precisamente de otro rey esta es la la casa del rey capilla es diseñada para hacer una cita en nuestra parte con el rey de reyes y el señor de señores mismo les menciono que aquí está dirigiendo la palabra a los estudiantes del colegio en todo este discurso continúa diciendo a ese final capilla es diseñada para el propósito de adorar a través de los años regresando a John T. Bancher Charles Bancher J. Oliver Buswell Marcel F. 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 Armerden no entendí los nombres así es de que por seguro están equivocados disculpen ha habido el mismo objetivo que capilla a ver a ver que capilla es de ser un a ver que capilla es de ser un tiempo de adorar entonces se refiere al hecho que los estudiantes van entrando a la capilla y pues el señor se está relacionando pues la visita del rey y como debemos utilizar pues un protocolo pues semejante continuando dice a ver ha habido el mismo o sea desde hace muchos años atrás ha habido el mismo objetivo que capilla es de ser un tiempo un tiempo de adorar no una conferencia es decir sermón no un entretenimiento pero un tiempo de conocer al rey por lo tanto reitero por lo tanto reitero hago énfasis lo que se les ha dicho a ustedes y lo que les he dicho a través de los años a los estudiantes y a la facultad y al personal también si al entrar si al entrar por la puerta hasta la mejor vista allí toda comunicación ha de cesar ha de cesar porque cualquier cosa que digas en las afueras podrá ser escuchado y será perturbador a todos ellos quienes ya están aquí en capilla ahora yo me doy cuenta que están llenos de información que debe ser compartida con todo el mundo pero de otra forma será perdida pero en realidad puede ser guardada por 30 minutos hasta que estés fuera de capilla otra vez entonces permítanme preguntarles sinceramente que en lo que en lo que llegas en lo que llegan a los escalones de capilla y que hagas cesar toda comunicación allí y que vengan calladamente adentro de la capilla igualmente entren y sean sentados ahora yo sé que se ha vuelto la práctica el quedarse continuo diciendo el quedarse de pie parados junto a los pasillos si sé por otros por otros quienes están llegando más tarde que ustedes más tarde que lo que ustedes vienen de hecho siempre existe la tentación cuando estando parado de hablar con alguien y al hacerlo si una persona habla en voz baja será perturbador a otros sería interesante si habíamos de tomar una grabación aquí alguna mañana al principio del año escolar y ver si el rugir de conversación habría de exceder la de las jaulas de leones en el zoológico pero lo que lo que digo es que que en lo que llegas tomen sus lugares además no pongan libros o papeles o hojas sobre él y pues no sé no le entendí qué dijo pero tiene algo que ver con los ductos del aire porque el aire acondicionado está allí para refrescar o para calentar igualmente por apariencia entonces a venir adentro y tomar asiento y esperen allí en silencio ante el señor ante y esperen allí en silencio ante el señor en el tal hacer usted prepararía su propio corazón para oír o escuchar al señor para encontrarse con el rey cualquier palabra en su parte será un recurso de perturbación perturbación para para alguien más ahora yo aprecio la cosa que sientes que debes decir a tu vecino pero espera hasta que la capilla haya terminado en el hacer como tal tu corazón aprenderá a cultivar lo que han dicho las escrituras estate tranquilo o estate quieto o no te muevas y y sé que yo soy dios a través de los años yo he aprendido yo he aprendido el inmenso valor de de esa profunda de ese profundo silencio interior como david el rey se sentó en presencia de dios para oír de él entonces al igualmente si usted toma atención de cerca al mensaje y al mensajero ahora ellos van a variar de capilla en capilla eso es verdad algunos encontrará ser muy interesantes e informativos eso no siempre será el caso a veces sentado en en ocasión en esta capilla con la cara roja bueno empieza a platicar que hubo una situación en donde estuvo sentado en capilla con la con la cara roja continuando dice con la cara roja durante capilla por lo que se había estando diciendo algún invitado del colegio tomó ventaja del hecho que solamente estaba hablando hablando él y empezó a inclinar con molinos de viento con su haciendo como de don quijote lo cual no a ver lo cual no era de ninguna importancia para nosotros lo que sea a ver por nuestra parte como cristianos es de ser cortés tuve tal ocasión después de esto hablar con con tal gente pero cualquier indicación de de desinterés o desplacer en nuestra parte sería una falta de respeto innecesaria no necesaria a él entonces les pediría o yo entonces yo les pediría el resistir entonces el audio se convierte en silencio en el minuto 10 con 33 segundos y continúa en silencio hasta el minuto 10 con 45 segundos y se apaga la grabación y estas fueron las últimas palabras de este tipo es muy interesante interesante ¿no? ¿no?